¿Listos? ¿Listos? 1, 2, 3, voy a encontrar hasta 100 1, 2, 3 ¿Qué más se puede estar abajo de la bruja? ¿Ah? No, no hay nadie abajo de la bruja Ay, Merlínez, no me quiero meter a la zona de terror No, 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 yo no quiero entrar aquí ¡Berlínez de Merlin Plus! Bienvenidos a un tema de Halloween Con temática de Halloween Merlínez, yo sé que dije que estos 3 AM iban a estar en el Con y Merlin Pero yo dije, este tiene que estar en Merlin Plus Y es que estamos en un cuartito que ustedes van a decir ¿Y estos locos dónde andan? Acabamos de grabar un video horrible Pasó algo muy feo Mira, Ruthie Este video va a salir en Con y Merlin Lo empezamos a las 3 Pero ahorita siguen siendo en el rango de las 3 del 21 Y estamos a punto de grabar otro video En este museo de cera Donde hay muñecos y figuras reales De todo tipo Hay una zona de terror donde está la llorona Está enorme Este museo está súper divertido Lo recomiendo, vengan a visitarlo Pero nosotros venimos por eso y nos venimos aquí a las 3 AM Así que... Lo peor es que no nos sentimos solos Estamos solos Somos las únicas personas que estamos a esta hora en el museo Porque nos abrieron el museo para poder entrar Así que hoy vamos a jugar a las escondidas en este museo Y el ganador se va a llevar 5 mil pesos ¿Qué? Es la primera vez que voy a jugar en este museo Oigan, una pregunta ¿Nos podemos esconder solos o juntos? Solos ¿Solos? 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 ¿Solos, solos, solos, solos Se esconden así solos Se van a estar fuertes ¿Listos? Bueno, Lines Cada quien se va a hablar con su celular ¿Listos? Ay, sí Voy a contar aquí porque este es el cuartito en donde yo no puedo ver Y a partir de aquí, hacia esa puerta están todos los lugares donde se puedan esconder ¿Listos? Listo 1, 2, 3 Voy a contar hasta 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 Todos vamos a ir al terror Se van a esconder en el del terror, están locos Oigan, no se van a esconder Da miedo porque se escuchan los gritos de la casa de terror Tenemos que ir a un lugar que Connie no se lo espere Ah, este cuarto, ¿no? Ah, no, esta es la electricidad Fue la peor decisión que hice Estoy aquí con una bomba Bueno, se nos va el tiempo, chicos Se nos va el tiempo No creo que Connie se meta aquí Ah, ya sé, atrás de la llorona No, no estaré en el espejo 37, 38, 39 No, yo me voy a salir, mejor No, no, no me dejes Chicos, voy a ser el primero Creo que escondí un buen lugar donde está toda esta tierra Amiga, ¿nos salimos, amigas? ¿Por dónde? 57, 58, 59 ¿Por qué me metió aquí? No, sí, no, es este lado Es este lado 23, 64, 65 Ay, debí irme a los espejos Ah, la dama de negro Chicos No, amigas, ¿sabes qué? ¿No te vayas a la salida? ¿Dónde es la salida? A ver, mi luna Me voy a esconder aquí Y aquí me voy a tirar abajo El silencio 77, 78, 80 Ay, no Ay, no, señora ¿Qué? ¿Aquí? Señora, ¿me da campo? 4, 85, 86, 87, 88, 89 90, 91, 92, 93, 94 O sea, no me voy a esconder O sea, literal no se ve nada Ahí viene Connie Creo que ahí viene Connie Voy a apagar el flash Para que no me vaya a encontrar fácil, ¿va? Tengo miedo Ay Estos cables ¿Por qué se me ocurre meterme acá? Voy a cambiar la luz de la cámara Para que Connie no supeche que estoy aquí ¿Quién está aquí? No, me da miedo Estoy dando aquí Me da miedo Me da miedo Estoy dando aquí 99, 100 Voy por ustedes Tengo un poco de miedo, Marín No creo que esta es la zona del terror Esta es la casa del terror Y no creo que alguien se haya escondido aquí Literalmente estamos solos en este museo No sé si se conviene a mí No creo que estoy muy expuesta No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo estoy escondida A lo último Yo crucé todos los despejos Así que Tengo creo que ventaja Es una pase que puede ser que ellos hayan pasado No 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 En contra de la primera Rosy Ay, no pude Tengo mucho miedo Rosy Rosy no pudo en ningún lugar Fracaso En contra de la primera Oigan Aún no viene Connie Y ya se tardó mucho tiempo Y aún sigo aquí perdido Tengo mucho miedo Y se me olvidaron Es que yo me vi y yo atravesé todo el espejo Así que espero que no me encuentro ¿Qué hace falta? ¿Por qué? No, mi bolsa Mi bolsa me estorba mucho Ya me voy a esconder La luz se va Y viene Se va y viene Ay, no ¿Por qué me metí acá? Qué miedo Chicos, siento que no estoy solo Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, 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 no Perdónense, Berlín Queda José Queda Andrés Queda Karina Y queda un chico Aquí hay que ver bien Atrás de los muñecos Vamos para allá No Estoy a punto de meterme Miren, Berlín Este es el de espejos Bueno, vénganse conmigo El tipo Roxy, ¿ahí vienes? Ya, aquí vengo Te quiero volver a dejar, Roxy ¿Vienes, Ponchito? Estamos Estoy en la zona de Pinocho Y yo estoy aquí En la zona de Pinocho Aquí está mi bolsa Y yo estoy aquí escondida No quiero la patada Imagínate, me enrobo aquí Ay, no Solo dimos una vuelta, creo A quienes hayan escondido Aquí en el espejo Lo voy a encontrar Tengo miedo En sí no es un buen escondite La verdad Pero estoy hasta el último No supe dónde más meterlo Choqué Voy por ti Si te escondiste en el del espejo Te voy a ver No Ya vienen del espejo Y del espejo Y este Ya me encontró Ya me encontró Martínez Nadie se escondió aquí Porque hasta allá Es el del enanito Hasta allá Y esa es la otra puerta En el túnel de espejos Nadie se escondió Pero tiene que pasar El túnel de espejos Para irse al del enanito Te voy a encontrar Persona Estos son muy téticos Aquí no saben Yo no sé Que estoy Cuidado Chocan Ya saben Michelle Estás aquí Candres Estás adentro La ventana del doña Florinda Ahí ya está Ay Encontré a José Será que alguien Está aquí Ay no se mueve No se puede mover A ver Te encontré Michelle ¡Police! A ver Melínez Voy a subir A la casita de Gepeto No hay nada Solo es escenografía Melínez Estoy en la sala De los cochinitos El castillo Y nadie se escondió aquí Nadie se escondió aquí Yo los voy a encontrar ¿Hay alguien aquí? Puertas secretas del museo Pero no hay nadie aquí Oye Vamos a ver Hola mi amor ¿Qué se los encuentro? Alguien puede estar Yo atrás de la calle Ves Porque ya me está dando miedo ¿Quién puede estar Abajo de la bruja? No No hay nadie Abajo de la bruja Ay Melínez Ni modos Creo que en este momento Entraría A la zona de terror Voy a entrar Por acá Ay Melínez No me quiero meter A la zona de terror No, no, no Yo no quiero entrar aquí Ok Acabo de escuchar a Connie decir Que no quiere entrar A la zona de terror Connie ya entró Creo que Connie entró Creía que estaban en este bochito Pero no están en este bochito ¿Dónde pueden estar? Voy a la zona de terror Soy Merlin Me da mucho miedo Miren mi torpeo No, chicos Yo no voy a entrar aquí A buscar los de la zona de terror Para variar Melínez La lámpara que traíamos Se acaba de descargar Esto pasa a las 3 am O sea, se acabó la pila Y era nueva Porque las energías Se la consumieron Chicos Ya no quiero jugar Ya no quiero volver a entrar Por favor ¿Por qué me vinieron a esconder A la zona de terror? ¿Están acaso con la señora exorcista? ¿Alguien está abajo de la cama De la de la exorcista? ¡Jos! ¡Sal de ahí! ¡Carito! Carito, te vas a caer ¿Eh? Hay alguien ahí Hay alguien afuera Escucha más Me da miedo que sea Connie No puedo hablar muy fuerte Niños, yo ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Esa es la 3 am en este museo Deberían entender el miedo que siento ahorita Chicos Se escondieron en pareja Les dije que así no Me metí donde la bruja Estoy detrás de la bruja Hay alguien ahí Alguien se está escondiendo Acá voy a poder espiar Si viene Connie o no Hay alguien oculto Ya no quiero No hay alguien lindas Ya no aguanto más Las penas me están temblando Son las 3 am ¿Quieres escuchar Connie? Aquí viene cerquita Este hombre dice carito que era Chewbacca Ya niño Ay no manches Llorona ¿Dónde están? Ya los vi Ya había uno ¿Quién está ahí? Están atrás del árbol de la Llorona Ya ni siquiera me... Ya en serio ¡Carolina! ¿Qué onda? Estás loca ¡Lapala! Ay no estoy temblando Se lo oscuro ¿Sí? ¿Te que miedo? Sí Aperto estaba más para allá Y hoy que ya venía Se me echó a correr ¿Te hizo sola? Me metí con la Roxy Y luego me dejó ¡Aquí está! Sabía que debían estar solitos No Lo peor es que sí Estuvimos solos en mucho tiempo ¡Candrés! 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 ¡Estás por acá! ¡Te vamos a dejar solo! ¡Candrés! Ay Merlín Desde vinimos a responder Aquí está de loco Está atrás de él En el corazón ¡Candrés! En serio No puedes estar más loco ¡Candrés! Estaba solo en esta sala ¡Ya sal! ¡Ya ganaste! ¡No me puedes asustar! No manches No está acá Andrés ¡Ay Dios mío! ¡Ay no! ¡Ay no manches! Ahí hay una persona ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Y en un espejo! No, yo no quiero quedar atrás ¡Ay no! ¡Candrés ya! Es que Merlín Ya venimos por acá Pasó algo muy feo aquí Lo de Merlín Plus ¡Ya! ¡Ya ganaste! ¡Candrés ganaste! ¡Ya gané! ¡Candrés ya ganaste! ¿Seguro? ¿Dónde estás Candrés? Estoy detrás de la bruja Por esta puerta secreta ¡Se escondió! ¡Veame! Estoy detrás de la bruja ¡Estás detrás de la bruja! Cuando dijiste la bruja El espejo Y yo estaba acá abajito Pensé que salía En el reflejo del espejo Fue un gran escondite Andrés ¿Te asusté mucho? ¡Demasiado! Estaba hablando solito Cuando hablaste O sea cuando dijiste Acá está la bruja Encantada Y el espejo Y yo estaba ahí debajito Ganó Sí, la verdad Pero se salió ¡Ganadó! ¿Qué vas a hacer con tus 5 mil pesos, Candrés? Comer mucho ¿Por qué me asusta? Ay, dicen que es un bolo para el susto Polillo 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 para el susto Pero bueno Melines Pues esto ha sido todo En estas escondidas Espero les haya gustado Y pues nada Yo soy Connie Yo soy Michelle Yo soy Roxy Yo soy Carito Yo soy Jose Y yo soy Candrés Y esto fue ¡Melin! ¡No! 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 ¡No!